Un 29 de agosto de 1958, cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense Michael Joseph Jackson, apodado como el rey del pop, sus contribuciones en la historia de la música y el baile durante más de cuatro décadas lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular. Su música incluye una amplia aceptación de géneros como el pop, soul, funk, rock, disco y dance y reconocido como el artista musical más exitoso de todos los tiempos por los Guinness World Records. Hablemos de los logros que tiene, tiene 13 récords Guinness, el premio Grammy Leyenda, el premio Grammy a la carrera artística, 26 premios American Music más que cualquier otro solista masculino incluyendo el artista del siglo y el artista de los años 80. Tiene 13 sencillos números, uno de los Estados Unidos durante su carrera en solitario más que cualquier otro artista masculino en la era hot 100. Y cuando hablamos de ventas estimadas, se habla más de 400 millones de producciones musicales en todo el mundo. Además se convirtió en el primer artista en la historia en tener un top 10 en los Billboard Hot 100 en cinco décadas diferentes.